En este video quiero mandar un saludo a Jesús S4CK Hace 14 años Así se llama este usuario Así que un saludo para ti, espero que te guste este video Aquí pues comenzamos siendo unos espectros demoníacos Aquí ya me eliminaron a mi y a mi amigo Él está como Tank Chippy Está en el nivel 75, como pueden ver la gran diferencia Yo estoy en el nivel 14 Y pues una vez que te eliminas pasas a ser parte del ejército Iba a decir el ejército danés Pero en realidad es el ejército de Midas El ejército de Midas No sé, no sé en qué personaje Marvel es ese Yo estoy obviamente volando Pero bueno, miren aquí casi me matan Pero cuando pasas a hacer un espectro Tienes otros poderes especiales que puedes utilizar Y puedes también eliminar a los que todavía están quedando en la partida Entonces Como pueden ver Tengo la habilidad de el Super Salto Tengo la habilidad de un Super Salto Tengo cuatro habilidades en realidad Super Salto Super Salto Dar un carrazo Y también de ir más rápido Y todas estas se recargan en un cierto tiempo Bueno Otra cosa que descubrí al rato de jugar siendo un espectro Es que si te baja la vida Pues para recargarte Consumes las armas que van quedando en el escenario Como ven encima de ese techo Hay algo No recuerdo bien qué es lo que era Pero ahí lo Creo que lo agarro Y vamos a ver Creo que sí lo agarro Ah, mira Ahí Y es donde me doy cuenta de que Se me está recargando la vida Y que puedo consumir Materiales y cosas que hayan por ahí Para recargarme Porque como espectro Tampoco estás libre De no volverte a morir Lo cual es ilógico Pero bueno Si no murieras en el juego Sería aburrido, ¿no? Porque tendría vida infinita Y nadie te mate Entonces Luego anduvimos por ahí Y pues A mi compañero parece que Lo eliminaron En esta parte Tengo que decir que Este fue un momento Que grave En el cual También me eliminaron Pero todavía tuve el chance De ser espectro De ser parte Del ejército De vidas Sin embargo Aquí estoy consumiendo objetos Para que La salud se me Para tener la barra de salud Al cien Ya Pero sin embargo Como les decía No estás Exento Exento De que como Espectro También Te vuelvan a eliminar Entonces Este es un evento No sé cuánto No sé cuánto Está durando Este evento En el Fortnite Pero me imagino Que por lo de Halloween Por eso estoy aprovechando E hice este videito Para mostrarles Porque es muy posible Que esta temporada Ya pase Muy pronto Muy pronto 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 Bueno quiero recordarte También de que si te gusta Este contenido Y si estás disfrutando Estos gameplays Pues Que te suscribas Suscríbete Para más gameplays Y bueno Videos random Porque yo Si ves mi canal Si has visto La evolución El proceso Y todo eso Yo no solo hago Gameplays Hago de todo También Roleplays Sonidos Random Etcétera 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 La verdad es que me gusta mucho Jugar como un espectro Tengo que admitir Que me gusta mucho Más jugar como espectro Que jugar Como Como Persona Porque bueno Tienes otras habilidades Como las que ya les dije No La de correr rápido La de saltar Mucho más alto Y Tienes Una super garra Tienes Un Como un Aullido Que haces Digamos que es como Un aullido Creo Que Cuando lo haces Pues Das la ubicación Por unos momentos Das La ubicación De los enemigos Más cerca Lo único malo Es Que tu vida Así la tengas al sin Es como si tuvieras Como 40% Porque se gasta Muy rápido Ya están haciendo ruido Por ahí Por el amor De Dios No se puede Poner a grabar Porque ya Comienzan con su huya Ah pero yo estoy aquí Viendo videos de ASMR O viendo O cualquier Haciendo cualquier otra cosa Y todo está así Tranquilito Bueno no importa Ya este video Como salió Espero que me dejen Sus críticas Constructivas Aquí El próximo video No va a ser de gameplays Espero poderlo hacer De Otra cosita Creo que se viene Algo que se me está ocurriendo Que espero que sea una idea buena Y original Así que bueno Bueno con respecto a este gameplay Era más largo Pero me estaba ruido Por la noche Con los sonidos Así que Con los ruidos Perdón Así que Lo voy a dejar Un poquito Más adelante Voy a ver Qué es lo que sucede Por aquí Porque ya no me acuerdo Y esto lo voy a hacer poco Pero Como siempre le digo Estoy reaccionando A mis videos Ah sí Por aquí me eliminó Alguien Porque estaba tratando De recargarme La vida Ya me acuerde Y fíjense La tengo al 100 Pero No me di cuenta La verdad es que Aquí entré en pánico Porque Se escuchaban unos disparos Por ahí Y Bueno Es otra cosa Que pasa A los noobs Como yo Aquí pueden ver Alguien vino Por detrás Y comenzó A ir a un robot A este robot Si lo elimine Tengala Tengala Tengadijo La changa Para su casa Y bueno Quieres saber Qué piensas tú Te gusta Fortnite Quieres armar Un equipo Pues Agréame Estoy como Eliex No a ver Eliex Con Eliex Eliex Con Eliex Con Y hagamos Un equipo Un equipo X